de la soledad Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿Me grites? Está bien, no te grito. ¿Podrás? ¿Será? Así que la señora tiene planes con Demián y también brinda con él a solas. Andrea, te voy a decir una cosa. No te vas a burlar de mí y mucho menos en mi propia cara. A ver. El señor tiene ganas de discutir. Muy bien. ¿Qué te pasa? Tú sabes muy bien qué me pasa. Yo lo único que sé es que tú no tienes ningún derecho de pedirme explicaciones. ¿Ah, no? No. ¿Acaso te parece poco que te hayas desaparecido con Demián? Sabrá Dios por cuánto tiempo y cuando los encuentro están brindando de lo más a gusto. ¿Te parece poco? ¿Eso es lo que me tienes que reclamar? Sí. A mí no me parece que mi esposa tenga que estar brindando... ¡Que tu esposa esté brindando con el hombre que nos invitó a su fiesta! ¡Perdón! ¡Qué injuria! ¡No te burles! ¡No te burles! No, 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 no. ¿Sabes qué, qué flojero? Ahora no me salgas con que la mejor defensa es un buen ataque. Y a mí me haces el favor de hablarme claro. Claro. Yo soy tu esposa solamente cuando a ti te conviene, ¿verdad? ¿Con qué derecho me pides tú explicaciones? ¿Cómo que con qué derecho te pido yo explicaciones? A ver, dime entonces qué fue eso tan grave que hice. ¿Se puede saber qué hacías tú tan íntimamente acompañada por Demián y en un lugar donde nadie los podía ver a solas? A ver, aclárame tantito. ¿Qué es lo que te molesta? ¿La intimidad o la compañía? Las dos cosas y no puedo creer que seas tan cínica. Aquí el único cínico eres tú. ¡A mí no me hables de esa mujer! ¡Ah, no! ¿Y tú qué? ¿Tú pretendes que yo sí me aguante que Mirta se te esté resbalando delante de todo el mundo? Porque tú sí te andabas paponeando frente a todo el pueblo y en mi cara con tu sirvienta. Mira, Santiago, si aquí hay algún cínico ese eres tú. Pues precisamente porque estábamos delante de todo el pueblo fue que Mirta y yo no dimos pie para sospechas y mucho menos para malos pensamientos. ¡No! Solamente dieron pie para confirmaciones y pensamientos muy, pero muy acertados. Estás celosa, ¿no? Estás celosa. ¿Te molestó que Mirta fuera conmigo a la fiesta, no es cierto? ¿Y a ti? ¿Te molestó que Damián estuviera conmigo en la fiesta? Tú solamente puedes estar conmigo. Sí. Me entera toda la vez por todas. Claro. Y la celosa soy yo. Mira, Andrea, tú a mí me importas un demonio, ¿me oíste bien? ¡Un demonio! Si estás aquí es solamente porque quiero que pagues por lo que hiciste. Por nada más. ¿Cómo pude perder la paciencia de esa manera? ¿Cómo? ¿Qué le voy a hacer? No sé por qué me empeño en que sí, que sí puede quererme. Ya vi que no, que no le importo. No es claro ni el agua. Se casó para hacerme pagar. Le importó nada. Es que nunca me ha querido. será la fuerza y rabia de mi venganza. Madre mía, tengo un pastor y ahora le toca pagar el precio de su maldad. Ojo por ojo el destino. Ajá. ¿Cómo no? Y lo peor es que ahí estoy yo de aventada y es que provocándolo lo que se habrá reído de mí. Qué ridícula me debo de haber visto. Y sufrir igual que yo. ay, qué estúpida soy. Estúpida. No le importo, Andrea, no le importo para nada, o sea, para nada. ni siquiera le funciono como mujer. Claro, claro, él quiere, obviamente, es a Mirta, ¿no? A Mirta, a Mirta, a Mirta, le da lo que él quiere, por supuesto. ¿Para qué me deja aquí? O sea, ¿por qué me deja en esta casa? igual que yo y que sufra como yo. ¿Qué caramba? Eso es lo que yo tengo que pagar. ¿Y yo? ¿Y yo qué tengo que quedarme aquí? O sea, ¿cómo para qué? Digo, no tengo amor, no tengo un buen trato, no tengo sexo, ni siquiera un lugar respetable como su esposo. Entonces, ¿a qué me quedo, caray? Antes no podía pedir auxilio, pero ahora sí. Ahora ya puedo, hay internet, hay celular. Entonces, ¿por qué dudo, caray? ¿Por qué? ¿Por qué me da pena pedir que manden por mí? De veras, Andrea, es que te pasas. Sabes bien que si no te has ido es porque todavía tienes esperanzas. Claro, 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 o sea, eso es lo que te pasa estúpida. Tú todavía tienes esperanza. Claro que, o sea, que Santiago llegue un día y te diga así, ¿no? O sea, mi amor, mi amor, mi amor, o sea, yo, perdóname, yo recapacité, yo recapacité y me di cuenta que te amo, perdóname. Y entonces yo que le iba a mirar así, le iba a decir, ay, ¿sabes qué? Santiago, no me importa, o sea, yo también te amo, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Y luego, claro, y luego entonces ahí, ahí ya me iba a agarrar y me iba a besar, así, un beso así, súper apasionado, así, espectacular y divino. Santiago, o sea, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí, Santiago? Yo pensé que estabas dormido, oye, ¿no estabas durmiendo? Ven, ven, mira, ven, siéntate, siéntate aquí conmigo, vamos. Andrea, Andrea, ¿estás tomada? Un poquito, o sea, un tantito, solo para ponerme contenta, pero mira, es que llegaste en el momento perfecto, ¿ya ves? O sea, tú y yo tenemos que hablar, no hablar como, como gente grande, como gente madura, ¿no? Andrea, yo no creo que este sea el mejor momento para que hablemos. ¿Cómo que no? Has tomado mucho, por favor, ven, vamos a llevarte tu casa. No, 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 suéltame, oye, suéltame, Santiago, si yo lo estoy pasando bien, te lo juro. Perdón, o sea, es que no me acordaba, yo no me acordaba que yo tengo prohibido pasarla bien, yo tengo que pagar y pagar y pagar María. Andrea, por favor, ya páralecito, más de demasiado. No, está bien, está bien, no te enojes, a ver, ya, ¿ya qué importa? O sea, ¿qué más da, si la tengo que pagar o no? O sea, lo que yo quiero saber es si al fin y al cabo ya la pagué, pues ya la pagué, pues qué bueno, ¿no? Ya la pagué, o sea, se acabó, pero si no la he pagado, perdóname la deuda, o sea, ya es suficiente, ¿no crees? Mejor, mira, yo soy, estoy siendo tan buena onda contigo, que mira, para que veas, ahí te lo sirvo bien llenito, para que brindemos y como amigos, o sea, de veras, cuates, cuates, de verdad. Por lo que pudo haber sido y nunca fue. Salud. Salud. Andrea. Andrea. ¿De veras quieres que estrenemos así, como amigos?